Este diputado es respetuoso de la división de poderes y del respeto particular que tenemos que tener por los magistrados de la Sala Constitucional. En ocasiones nos podrá parecer o no lo que ellos resuelvan, pero ellos están para eso, para resolver los recursos de constitucionalidad que le llegan y son de interés nacional. En este caso, la Sala Constitucional resolvió por la forma como se tramitó el proyecto, pero también reconozco como estudioso del tema que aquí también teníamos vicios profundos por el fondo, puesto que un derecho como lo es el derecho a las 8 horas de jornada laboral es un derecho fundamental de las personas. Y este derecho iba a ser vulnerado, iba a ser vaciado su contenido en la medida en que miles de trabajadoras y trabajadores iban a sufrir una jornada agotadora, los iba a sacar de sus hogares y además no les iba a permitir seguir estudiando en los sistemas de estudio nocturno que tiene el país. Se salvó la clase trabajadora de un acto atroz que íbamos a cometer con ellas y ellos, que era someterlos a jornadas extenuantes. Seguimos adelante creyendo en la división de poderes, en la especialidad de los jueces constitucionales y sobre todo en el respeto que tenemos que tener por la investidura de un magistrado.